Vamos contigo, Maruja. Estás viendo mis redes sociales, Marujita. ¿Qué es lo que pone la gente ahí? Platícame. Gracias, gracias, mi aspírico. Mi emblemático, mi fuerte, mi sagaz, mi pomposo. Doctor César Lozano. Dios mío. Me emociono, doctor, me emociono. Cuando usted empieza a hablar, doctor, yo siento unos calambres en mis órganos malarios. Por favor, ya léenos lo que dicen las redes allá. Asosciégate, Golosa. No, doctor, no me apague el micro. Golosa, apágaselo tú por Golosa. Ay, qué feo. Perdón, perdón que me meta ahora sí. Ay, no, mejor ya me voy a poner a leer los saludos. Tengo unos saludos acá. Saludos. Sí, eso. Ok, tengo unos saludos desde Los Ángeles, California. Connie Cavada. Saludos a Connie. Dice, doctor Lozano, ¿cuándo puedo entrar al curso para hablar en público? Para enseñarme a hablar en público. Doctor Lozano, usted o el productor. Gracias. Den la información, ¿cuándo están Los Ángeles con este curso, por favor? Mejor dilo tú, Juelo, acá, porque... Espírico, ¿qué me dijo? Espírico. No sé qué es eso, pomposo.